... Doña Asunción Montenero, hoy le tengo que hablar de usted... ...por exigencias del guión. Usted nació en Elche, en la calle Mayor... ...el 3 de agosto de 1917. Su padre se llamaba Juan Montenero Santos... ...y su madre, Mercedes Castro Mosquera. Hábleme de sus padres. Pues de mis padres, no puedo hablarle más que... ...cada año venía 15 días a ver a su hija, que era yo... ...porque mi hermanita murió de... ...no llegó a los 6 años, cuando murió mi hermana. ¿Su hermana, Mercedes? Mercedes. Mi hermana, Mercedes, murió de 6 años... ...y desde luego, pues... ...no puedo hablar mucho de mis padres más que de los... ...de los que me acogieron. Que me acogieron con un cariño enorme... ...que eran mi abuela y mis tías, Matilde y Asunción. Su hermana murió de tuberculosis... Tuberculosis. ...en torno al año 24, 25 aproximadamente. Exactamente, exactamente. Y su madre murió en la gripe de... En la gripe del 18. Del 18, pero murió en La Coruña. En La Coruña. ¿Y cómo fue? ¿Su madre era gallega? Pues nada, fueron a pasar una temporada y allí murió. Cogió la gripe, que no la cogió aquí... ...pero en cambio la cogió en cuanto llegó. Sí, Castro, pero no tiene nada que ver con Fidel Castro. No, no. En mi familia creen que somos... ...y por los papeles que me enseñan todos... ...Rosalía de Castro. Mejor, ¿no? Sí, sí. Y nos gusta más. No, les gusta más, muy bien. Bueno, vamos a ver. Nos gusta más. Y de su madre, por tanto, casi no tiene ningún... Nada, ni idea. ...recuerdo. Ni idea, ni idea. Ni idea porque la tengo, la tengo en fotografía, la tengo... ...la reconozco en fotografía. Porque murió cuando usted tenía dos años. Sí, y ella debió de tener, pues, unos 25, porque... No, menos, porque mi padre quedó viudo de 25 años, con dos hijas. ¿Y su padre a qué se dedicaba era...? Era... Estaba en un negocio de la telefónica. Trabajó siempre en la telefónica. En la telefónica. En Madrid. Y por tanto cambió de... De Bilbao a Madrid. De Bilbao a Madrid. ¿En Elche llegó a trabajar también? No, prácticamente, que sepa yo, no. Y por tanto, usted, su vida como niña, pues, transcurre con su abuela. ¿Su abuela cómo se llamaba? Asunción Santos Bahillo de Llanos. Que era la Llanica. La Llanica. ¿Y qué recuerda de la Llanica? Muy mucho. Una sencillez enorme y la quería el pueblo entero. El pueblo era muy pequeño y la querían muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y junto a su abuela vivía con las hermanas de su padre. Sí. Con Asunción, con Matilde. Esas eran hijas de mi madre. Sí, hermanas de su padre. Hermanas de mi padre. Hermanas de su padre. Que son las que... Matilde Montenegro y Asunción Montenegro. Y Asunción Montenegro. Que son las que realmente le educaron y vivió con ellas toda su infancia. Sí, sí. ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Qué recuerda de...? Con mucho cariño. Con mucho cariño y no se me negaba nada. Mi abuela le decía... Mi madre le decía yo, mamá, yo quiero que me hagas porque eres tan primorosa con Manchón. Hazme una casita de muñecas. Y me hizo una casita de muñecas que allí todas las que tenían posición, mucho más que yo, sin punto de comparación, hijas de fabricantes, que entonces estaban muy elevados y todo. Venían todas las falsas que, así como en otros sitios llaman guardillas, aquí en el Che les llamamos falsas. Y en las falsas, ella fue al huerto nuestro de toda la vida, de la carretera de Alicante, a través de un arcón de esos sin pulimentar y sin nada. Y con Manchón me hizo una casita de muñecas que se valió de Manola Sánchez, la tía de María Serrano, que era muy primorosa. Y me hizo los pisos pintaditos por ella, Manchón las puertas de capilla para la casita. Y nos hizo una casita que no se encontraba tan grande y tan extensa como esa casita. Y todas venían a las guardillas nuestras a jugar. Sus abuelos maternos, los gallegos, Ramón Castro, Gregoria Mosquera, no los llegó a conocer prácticamente. Sí, apenas los veía cuando me examinaba del primer año, segundo y tercero, estuve yendo a La Coruña. Venía mi tío Marcelino por mí, que era el marido de mi tía Emilia, la única hermana de mi madre. Venía, descansaba yo en Madrid con mi madre y mi madrastra. Y porque mi padre a los... Con su madre, que era su tía Asunción, para entendernos. Sí, y entonces venían a por mí. Y entonces me estaba todo el verano hasta que empezaban las clases en La Coruña. Eso es lo que yo he tratado, que a mi abuelo no tengo ni idea. A mi abuelo Ramón no tengo ni idea. Ni el otro tampoco los llegué a conocer. A los abuelos no llegué a conocerlos. A José Montenegro Antón tampoco. Tampoco. Solamente conocí a Gregoria Mosquera y a Asunción Santos, Bahillo de Llanos. Su primer colegio fueron las Carmelitas. Las Carmelitas. Pero luego la llevaron a las francesas. ¿Y por qué el cambio? Pues el cambio porque mi padre venía y decía, yo quiero, ya que nosotros hemos sido tan tontos de no estudiar, mi hija tiene que estudiar y lo que quiera. Y entonces me trasladaron a las francesas y ellas nos llevaban al instituto, montaron el instituto, que tengo también los papeles de cuando se montó en la casa de Gómez del instituto. Pero eso lo comentaremos ahora. Sí, sí. Y ya hice el bachiller porque tenía un año de magisterio. Pero mi padre vino a verme 15 días que venía al año y decía, si la nena no quiere estudiar magisterio, que estudie lo que quiera. Y yo entonces le dije que yo quería farmacia. Y entonces me decidía a que eso no me servía, ese ingreso de la normal no me servía y empecé el bachiller en la casa de Gómez. Ya, pero vamos a ver, en las francesas la enseñanza era en francés, ¿no? Rezaban en francés. A todo, 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 todo. No podíamos pedir ni agua que no fuese en francés. Que no fuese en francés, ¿no? ¿Y le gustó aquel colegio con las francesas? Mucho, lo pasamos muy bien. Y cuando llega la Segunda República, ¿recuerda el 14 de abril del año 31? Pues claro que lo recuerdo, que fue una cosa, que fue un júbilo para un padre mío. Porque don Julio, María López Orozco, no ha sido un amigo de casa, ha sido familia. Y desde luego ha sido como mi padre. Puedo contar una anécdota que al mismo tiempo que es muy agradable para nosotros, es muy desagradable para los demás. Que todos los que tuvieron la enfermedad de mi hijo Juan, pues murieron al acabar el derecho del riñón. Y mi hijo tuvo esa enfermedad de riñón y un día me lo vio llegar, que es mi padre, a don Julio. Llega don Julio y digo, pero Julio, ¿a qué vienes? Dice, ¿cómo que a qué vengo? A ver cómo se te ha quedado tu hijo. Porque lo tuvimos tres meses haciendo lo que él nos decía. Pero la celebración del 14 de abril precisamente le he cogido en casa de don Julio, en plena Plaza Mayor. Y don Julio llegó a decir que faltaba un... Faltaba un sitio en la mesa. Y esa era la Yanica. Sí, porque la Yanica se alegró mucho de la República. Hombre, la Yanica decía que no se entere nadie, pero yo pienso como tú. Y resultaba que en su misma casa la Yanica estaba a favor de la República y una de sus hijas, que era tu madre, Asunción, lloraba, ¿no? Sí, sí, llorando. Llorando por... Una recibió la República llorando y la madre muy contenta y abrazando, que le dio de mamá. Lo crió ella. Es que lo crió a la vez que mi tío Manolo, crió a Julio. Ya, ya, ya. Y por tanto, en casa de don Julio se celebraba la fiesta de la República y el Corpus Christi, la fiesta religiosa. Y ponían las... Es una cosa curiosa, que las hermanas no necesitaban nada. El Día del Corazón de Jesús, las colgaduras de terciopelo en la calle. Y el Día de la República, las colgaduras... O sea que los tres... Lo celebraban todos, vamos, ¿no? Los tres hermanos lo celebraban con una educación y un cariño enorme. Sí, de hecho, la figura de don Julio es muy familiar para usted, porque no solamente atendió a sus hijos, la atendió a usted también. Mucho, mucho. De hecho, después de la guerra, él está preso. Preso. ¿Y qué ocurre entonces? Pues ocurre que mi marido, una cosa muy curiosa, mi marido lo oía nombrar, pero conocerlo y hablar con él, nunca tuvo la ocasión de hablar con él. Y entonces yo estaba muy mala, porque cuando tuve a mi primer hijo, pues tuve de tumores, pero con un pus que me elevaban la fiebre a 39 y 40, el apetito me lo quitaba. Yo creí que no salía, ¿eh? Yo creí que eso era lo último mío. Yo tenía entonces 28 años. Y estaba malísima. Y llegué a decirle a mi madre, mamá, yo si no viene Julio, yo me muero. Y entonces, dice, ale, arréglate a mi marido, le dice que se arreglara mi marido, dice, yo no lo conozco, yo no he hablado con él en mi vida. Dice, bueno, pero ahora vas a hablar. Entonces se lo llevó al huerto, al huerto del frente del huerto de cura, donde vivían allí. Y llegaron allí y dice, mira Julio, aquí te traigo a mi yerno, porque dice mi sobrina que, mi hija, es que se me da, mi hija, que se muere si no vienes tú. Y entonces mi marido, este don Julio, cosa muy curiosa, era muy inteligente, entre paréntesis, dice, usted es el único que me puede sacar de aquí. Porque claro, mi marido era un político de falangista, de, bueno, que se emocionaba hasta de extender el brazo. Bueno, quiero decir que ya el pueblo, que lo tenía sin tenerlo, pues ya lo tuvo al venir a visitarme a mí. Es decir, al visitarle, ya en cierta medida pudo salir de casa. Que estaba con prisión atenuada y ya conmigo, pues ya visitó a todo el mundo. Bueno, vamos a ir un poquito atrás. Comienza a ir al instituto y forma parte de la primera promoción de estudiantes y visitanos de bachillerato. De bachillerato. Es decir, que inauguraron el instituto de la Asunción, no, el instituto, perdón, que no se llamaba de la Asunción, en la casa de Gómez. En la casa de Gómez. Y eran 83 estudiantes en primero, me dijo en otra ocasión. Sí, 81, 80, sí, un número así. Más de 80 incluso. Y se encuentra con un conjunto de excelentes profesores, ¿lo recuerda? Hay mucho, mucho. A ver, ¿qué profesores recuerda? Pues mire, el de matemáticas Justo Gil, don Justo Gil. El que me dio sobresaliente, que me pudo quitar hasta la nota porque me azaré mucho. Y tenía todo sobresaliente durante el curso, pero yo hice un fatal examen. Y me dijo, señorita Montenegro, en este momento lo debía yo de suspender en el acto, pero no puedo, moralmente no puedo, porque tengo notas de usted, notas de usted de todo el año. ¿Ese cómo se llamaba? ¿Ese de qué era? Cordero. Cordero. Ese se llamaba Cordero. ¿Y había una profesora de dibujo? Y había Dionisia. Dionisia Masdeu. Sí, sí. ¿Y cómo le llamaban a Dionisia Masdeu? La Rojilla. La Rojilla. ¿Y por qué? No sé, conmigo era muy agradable. Sí. Pero que en general eran profesores de talante izquierdista. Carmen Sanz, muy simpática y muy agradable. Carmen Sanz. María Pascual. Yo tuve todas esas. Y quién más tuve, el genovés, el de ética y... Sí. Pero que eran excelentes profesores. Excelentes profesores. Lo recuerda como excelentes profesores. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué compañeros tenía? ¿Recuerda algunos compañeros de esos 80? Muchos, muchos, muchos. Pues muchos. Pepe Pombares, Pepita Torregrosa, Pepe Montenegro, Aurelia Coquillal, Asunción Lajiel. Había uno que era especialmente gracioso. Gracioso. Que era Joaquín Serrano. Joaquín Serrano. ¿Por qué era muy gracioso Joaquín Serrano? Pues porque tenía mucha gracia. Y yo quisiera recordar el que dijo, dice, dice el catedrático, dice, díganos, compongan ustedes un soneto. Y compone el sonete siguiente. Yo tengo el calcetín tan roto que sin sacarme el zapato, y entonces nos fuimos todo el aula a la calle. Porque como fue un sonete que yo no lo recuerdo, pero graciosísimo. Yo me llamo don Joaquín Serrano. Yo me llamo don Joaquín Serrano. Y mira, no me acuerdo. Como no me acuerdo, no. Sí, pero que vamos, que los echaron a la calle del escándalo. Nos echamos toda la aula a la calle. Pero todos nos fuimos con la mar del gusto. Porque es que Joaquín Serrano nos hacía reír y todo. Además tenía una condición muy buena, como inteligente que era, que él hacía así. Y nadie le notaba que se reía. Y yo tenía, y muchos como yo, teníamos más restos de la risa que nos reíamos. Y él no. Él se reía. Daba un golpe de risa y claro, todos a la calle. Y hacía. Y nada. Era muy listo. No se reía mal. Era muy listo. Había uno que decía también genetivo. Ay, sí. Marín y Peña. Se llamaba el de latín. Marín y Peña. Marín y Peña. Marín y Peña. Y decía, no se levanten. Nominativo, genitivo, dativo. Y él, diciendo en el catedrático genitivo, decía, genetivo. Pero vamos, el catedrático aguantaba aquello. Aguantaba mucho. Muy educado. Y él recuerda al instituto como algo muy agradable. Muy agradable. Se aprendía mucho. Mucho, mucho. Jugábamos en el huerto muy a gusto, que es lo que hoy es calle. O sea, que tiene un excelente recuerdo de aquel instituto. Del instituto. Ahora, llegamos a estudiar y terminamos el quinto. La FUE no nos dejó ya terminar. ¿Pero cómo fue eso? ¿Por qué la FUE no les dejó estudiar? No nos dejó estudiar y no lo sabemos ni. Pero eso ya cuando empezó la guerra. Esto ya, sí. Cuando ya eso. No nos dejaron estudiar ya. Ya el quinto, ya no lo terminamos. Pero el sexto lo hicimos libre en Alicante. ¿Pero en plena guerra todavía o no? No, a la liberación. En la liberación. Yo acabé el bachiller en la liberación. El primer año de liberación. Los primeros días de la liberación. ¿Y qué recuerda más? ¿Qué recuerdo tiene de la Segunda República? De los años de la Segunda República. Fueron años tranquilos como estudiante del instituto. Sí, sí, bien, bien. ¿El ambiente que había en la ciudad era agradable? Agradable. Sí, era agradable. ¿Y qué hacía más? ¿Iba al cine? ¿Con qué se entretenía? Al cine. Con 20 céntimos íbamos al cine. ¿Y a ver zarzuela, supongo? ¿Y a ver zarzuela? Sí, mucho. Vamos a ver, ¿cómo recuerda la fecha del 20 de febrero de 1936? Porque usted ya vivía en Santa María, en la calle José Revenga. Horroroso, eso sí que fue horroroso. Pues a ver, cuente el recuerdo. Horroroso, pues mire, salimos con una nube de humo que nos tragaba. Luego, unas anécdotas puedo contar que fueron horribles. Porque Santa María ya llegaba. El fuego cuando yo salí de casa, de mi casa, el fuego llegaba ya hasta la última cúpula. Y estaba, que no se me olvidará nunca, y estaba blancos completamente, porque don Julio era una bellísima persona y además muy buena persona. Tendría las ideas suyas, como cada uno tenemos las nuestras, pero era un señor bueno. Y Gines Ganga, los dos, qué barbaridad. Es lo que oímos que dijo. Pero el humo era tan terrible. Y mi tía Asunción, tengo que decir, mi madre. Como que era. Mi madre, mi madre estaba aterrada. Cogió conmigo. Su tía Asunción era camarera de la Virgen. Camarera de la Virgen, ya, sí. Y además, y algunas cosas más, Acción Católica. Era presidenta de Acción Católica, presidenta de las Hijas de María, presidenta de la Acción Cívica. No, de Acción Cívica no. De Cívica, de Política no era. Era presidenta de Acción Católica, presidenta del Corazón de Jesús, terciaria de Escalda. Todo lo que se podía hacer religiosamente. Religiosamente. Bueno. Y esa señora salió, ese día que me pides que te diga, que fue horroroso, se fue muy decidida, con mucha valentía, y se fue al ayuntamiento, y se vio al alcalde Manuel Rodríguez cenando en la misma entrada. Y le dice, ya le dijo, la recibió bastante mal, entre nosotros. Y le dijo, ¿qué quiere usted, camarada? Dice, mire usted, yo vengo para pedir protección y ayuda porque mi casa está entrando el humo de Santa María. Y yo soy una vecina que, 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 que no quiero que se me queme mi casa. Dice, no se preocupe usted, que vendrán los bomberos. Pero ella fue por eso. Pero ella mandó un telegrama. Mandó un telegrama que lo acusaron hasta el Ministerio de la Gobernación. Y los bomberos llegaron inmediatamente. En un 15 minutos llegaron los bomberos. Menos, menos. Los bomberos enseguida. Y las llamas las apagaron ya desde la última cúpula. Ya estaban las llamas en la última cúpula. Que ello fue horroroso. Pero, ¿y qué pasó? Es decir, ¿vio el incendio? Mucho, claro que lo vio. Estaban en casa de, ya habían asesinado a Tónico Rodríguez. No, no. No, aún no. El 20 de febrero del 36 no había. No, ese día, no había tiempo. No había empezado la guerra todavía. No, no es verdad. Estamos hablando de unos meses antes de la guerra. De unos meses antes. Bueno, bien, sí que es verdad. Tiene usted razón. No, tienes tu razón. Tú me puedes hablar de tu razón. Tienes, tienes tu razón. Sí. Y Tónico Rodríguez fue a los pocos días del movimiento. Sí, ya empezó. Cuando ya salió la revolución. Sí. Sí. ¿Y qué me has preguntado? Es decir, ¿cómo recuerda el día del incendio? Es decir, cuando se está incendiando Santa María. Horrible, horrible. Cayendo el piano. ¿Pero hay mucha gente participando en ese incendio? No, éramos muy pocos en Elche porque habían huido todos. La casa de García, una amiga mía, que la he amado mucho, nos hemos amado mucho, Asunción García, salieron ahora y ya la asaltaron. Esa es la primera casa que... Es la primera y yo creo que la única. Que se asaltó. Porque la de eso tenían los bidones de gasolina preparados, pero era amigo Julio de todo el mundo y vio a Santiago Canales, mira Percebal, y le dijo, oye, no estés tan tranquilo aquí en Alicante porque van con unos cubos, ya los tienen preparados y van a incendiar aunque estén dentro la casa tuya. ¿Cómo? Y se vinieron los dos y evitaron el incendio que ya iban a incendiar la casa de Canales. La casa de Canales. Bueno, vamos a ver. Pero, ¿cómo recuerda? En alguna ocasión me dijo que incluso veía más mujeres que hombres participando en esa quema. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, que animaban más a los hombres. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Vinga! ¡Vinga! Sí, eso sí que lo recuerdo también. Yo tenía entonces 18 años. Yo tenía, cuando estalló el movimiento, 18 años. Sí, pero vamos a ver. Y entonces llegan los bomberos, el incendio se apaga. Se apaga inmediatamente. ¿Qué pasa en el interior de Santa María? Por ejemplo, ¿tiene alguna idea de qué ocurre con la imagen de la Virgen? Uy, sube mi tía, mi madre al camarín, cogió todo y la gente era un jubileo en mi casa. La gente era un jubileo en mi casa. Viendo a ver los residuos, comparándolos unas cosas con las otras, mandándolas a analizar. Nada, la Virgen... Bueno, hay que decir todo, ¿eh? Yo tengo que decir que la Virgen, como estoy enterada, la Virgen era no como esta, que es una talla completamente de mujer. Aquella era de devanaderas. Devanaderas quiere decir media y medio. Y nada, la Virgen, que yo por cierto la tengo en fotografía, la tengo magnífica para verla toda con todo detalle. Pero que considera o cree o está convencida de que la Virgen desapareció en el incendio. Completamente. Igual que la mayor parte de las imágenes. Prometiéndole a una señora que la querían mucho porque daba mucho y tenía muchos pergaminos. Y hubo un amigo de casa, entrañable, que nos lo contó. Y dice que la fue a visitar. Le enseñó todos los pergaminos que le habían regalado los de izquierda. Yo no digo rojo, los de izquierda. Y entonces le dijo, le dio la mano y le dijo, señora, que cuando llegue el momento le sirvan para algo. Porque ella les pidió, al darle tantos, todo lo que le pedían, les dijo, yo quiero... Está hablando de Asunción Ibarra. De Asunción Ibarra. Que me salven a la Virgen, que me la traigan aquí. Y luego, que volteen las campanas el día de mi entierro y que mi entierro sea un entierro digno de lo que yo quiero. Y todos se los prometieron. Les eso se lo prometemos. Y eso, eso queda ya por sabido. Nada. Y hubo un señor que salió al balcón diciendo que, ilicitanos que están quemando, ¿lo recuerdan? Un telegrafista, don Castro Torregrosa Real. ¿Y qué hizo? ¿Salió a un balcón? Y el padre, sí. ¿Pero qué es lo que dijo? Dijo, católicos, que está ardiendo Santa María. Y el padre lo entró del balcón y le dijo, y dijo, si no hay ningún católico aquí, ni nadie. Aquí no hay nadie. Es verdad, huyó toda la gente. Toda, toda la gente. Y no había nadie. Es que no había nadie. Yo creo que en Elche no estaba más que el quito. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque la gente sabía ya que iba a ocurrir algo o porque había sucedido por la mañana en Alicante. El teniente que era novio de una amiga mía, de María Canales, el teniente de asalto, ya se fue herido, chorreando sangre. Lo curaron en el primer sitio que pudo curarse el hombre. Y bueno, aquella tarde sí que imponía, verdaderamente imponía porque era una cara, eso de jaleo, de un jaleo ya fuera de marca. En la acción católica tiraron el balcón. En la acción cívica. En la acción cívica tiraron el balcón por el... O en la acción católica, no lo... En la acción católica. En la acción católica. En la acción católica tiraron las monjas, precisamente Don Julio es el que las sacó todas. Y precisamente Don Julio es el que les daba con capazos porque el campo era de junto a Don Julio. El campo quiere decir que todos los campesinos... Eran el voto para él, sí. Pero sin pedirlo él, que era lo suficiente caballero para no pedir nada. Por eso después de la guerra, cuando en falange alguien hablaba mal de Don Julio... Uy, me tuve que levantar yo. Y esa fui yo. Asuncio del Montenegro Castro. Sí, ¿por qué se levantó? Porque no soportaba... Pues sí, porque mi marido, que tenía más capacidad de aguante y no lo quería tan entrañablemente como yo, le dijeron, mira tu mujer, no nos ha querido que digamos nada de Julio y tal y cual. Y dice, claro, tener presente... Mi marido era muy inteligente, no porque fuera mi marido, porque era muy inteligente. Y dijo, claro, estáis hablando, a ver si os gustaría vosotros... Que yo empezase a hablar de vuestro padre. Y claro, todas le dieron luego la razón a tu padre. Porque yo me levanté y dije, yo no puedo tolerar esto. Vamos a la guerra, a ver qué recuerdo tiene. Vamos a ver, detienen, en el caso de mujeres, sobre todo detienen a las militantes de acción cívica de la mujer. ¿Recuerda algunos casos? Son muy amigas todas, casi todas de mi madre, íntimas amigas. María Sánchez, la madre de María Serrano, María Sánchez, ya de mucha edad, muchas de mucha edad. Y entre ellas, una que amaba mucho a mi Asunción, a mi madre, hay que pasarme un poco porque como yo no he conocido a mi madre... Y mi madre va a verla, va a verla a la cárcel, que la cárcel de mujeres era el hospital. ¿De San José? De San José. ¿Recuerda más casos aparte de esta señora que ha nombrado? Muchas, muchas, muchas. Y va a verla y se la ve cantando. Y con dos milicianos, se encuentra con dos milicianos. Y dice, hola, camarada, ¿a qué viene usted? A ver a alguna de ellas. Y dice, sí, mire usted, vengo a ver a esta camarada, que es muy amiga mía, y en fin, todo. Y se la ve cantando. Y dice, ay, así me gusta, verte así. Y le contesta a los milicianos. Y usted cantando, estando aquí, dice, yo digo la de Santa Teresa, que en mi casa, tristezas y melancolías, no las quiero en casa mía. Eso se refiere a Antonia Ruiz de la Escalera. De la Escalera. Que esta señora la detiene, esta señora era hija y mujer de general, que venía de Zaragoza. De Zaragoza. Y dio todos sus bienes a dos evacuados que tuvo en su campo. Le dio tanta pena, Carolina y Andresín, que le dijo a Eduardo Verdú. Don Eduardo. Era un abogado. A un abogado. Llama a un abogado. Y le dice, don Eduardo, yo quiero que a estos niños les he tomado cariño. Y los veo tan desgraciados que yo lo doy todo. Y a estos, que no les falte nada. Y dice, don Eduardo Verdú, pues no se preocupe, que yo los recomiendo a las monjas. Y les digo, que les voy a dar mucho dinero. Mucho. Porque usted les deja mucho dinero. Y que estos niños, por lo desgraciados que han sido y el padre, los abandonó. Que están acostumbrados a que la madre se quitaba el pan de su boca para darle lo que a los niños les gustaba. Flanes y natillas. Hermanas. Pero eran dos niños con problemas mentales. Pero tremendos, tremendos. Incluso cuando le llevábamos los regalos de tu padre, que una vez al año los visitábamos y le dábamos regalos a todos. Pues cuando yo les iba entregando eso y barujala de balda y todo, el pobrecito se ponía guapas, guapas. Nos daba una pena. Vivía muchos años en el asilo. Andresín. Mucho, mucho. Andresín. Pero esta señora, cuando llega a Elche, en la guerra la detienen. Y estaba en su casa. ¿Y cómo la detienen? ¿Cómo la detienen los milicianos? Diciendo, suba usted, que tiene usted la camioneta ya para llevarla a la cárcel. Dice, no señor. Yo nada. Yo estoy aquí. ¿Ustedes me quieren llevar? Llévenme donde quieran. La cogieron en la misma mecedora y la plantaron en la camioneta. Y se la llevaron con la mecedora. Y se la llevaron con la mecedora suya. A la cárcel de mujeres. Y cuando llegó a la cárcel empezó a cantar. Empezó a cantar. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Algún caso más aparte de...? Ah, hay una señora también que era muy graciosa en Elche. Que era una literata, una mujer que escribía que era Milagros Gómez de Navarro. Hombre, esa era. Quería mucho a mi abuela. ¿Y recuerda una frase célebre de esta señora? Pues mucho, mucho. Muchas. ¿Qué recuerda a Milagros Gómez? Pero entre ellas, entre esta de Milagros, Doña Milagros Gómez, yo desde luego la admiraba porque era una persona que quería mucho a mi madre. Y le dice, ay, me voy de viaje, vengo a despedirme. Dice, si nos vimos ayer. Dice, bueno, pero para darte otro abrazo. Total, iba con la muchacha. Y le dice, que vente, vente conmigo porque tengo muchos bultos y me ayudarás tú a mucho hasta que lleguemos a la estación. Mi abuela coge. Como entonces se visitaban por la mañana, por la tarde, la mujer no trabajada normalmente y eso. Pues nada, se van las dos. Y se van las dos a su casa y tenía media habitación de bártulos. Y le dice, recoja las bagatelas de frágil peso y conduzcalas a la estación férrea. Y la mujer se queda así. Y le dice, milagros, mi madre. Milagros, pero por favor. Pero tú que medio pueblo analfabeto, pero milagros. A verás que pronto me entiende a mí. Replegue, es bultos y se lleva a la estación. Digo, a esta señora sí que la entenga. Pero a usted no. Venga, vamos a ver. Y volvamos a la guerra. Cosas muy graciosas. Detienen, según lo recuerda, detienen a las mujeres que eran militantes de acción cívica, pero por ejemplo no a su tía, que era una señora profundamente religiosa. Y de cívica nada. Que no la había... Porque no se quiso apuntar a la acción cívica de la mujer. Y ya recibió una ofensa. Pero no quiero decir el nombre, porque el nombre este no lo puedo decir. Dijo, dice, parece mentira. Le armó un sermón tremendo. Acababa de morirse su madre. Y le armó un tremendo eso. Y entonces, tanto le dijo, que mi tía Asunción Real, que nos quería muchísimo, dice, tanto le has dicho a mi prima, que yo tampoco me apunto. Y son las que se salvaron de la cárcel. Y luego había una también, una señora que estuvo en acción cívica, que iba a dar un mítin en el campo. Que la detuvieron cuando iba a dar el mítin. ¿Te recuerdas el caso? Sí, claro, claro. Una tía, una tía de política, de este médico, como se llama, de corazón y pulmón, que vive aún todavía. Era una camarera de la Virgen que vivió 100 años, Asunción González. Sí, sí, es así. Y esta iba a preparar un discurso en el campo. Un discurso, sí. ¿Y qué iba a decir en el campo? Pues en el, que os quitarán los huevos, que os quitarán las gallinas, que os lo quitarán todo. Y que todas las cosas. Y les armó una eso. Y entonces, pues claro, la primera y otra... La primera que detuvieron fue esta señora, la del discurso. La primera, la del discurso. Esa la primera. Pero luego, otra que daba también discurso, esa la asesinaron en la casa de campo. María García y su sobrina, Asunción Parreño. Sí, sí. Las mataron en Madrid. En Madrid. En la casa de campo. Sí. ¿Cómo recuerda? Es decir, durante la guerra, vamos a ver, ¿viven en la misma casa, al lado de Santa María, o se van a algún sitio como una manera de refugiarse? Nosotros vivimos, no. En Santa María. Llegamos a tener nueve evacuados. Y no cuento a mi padre, que mi padre no le cuento como evacuado. Era mi padre, mi madraste y mis hermanitos. Los demás tuvimos ocho evacuados. De Bálaga, de Cádiz, de... Bueno, yo qué sé. La casa llena. Es que mi casa tenía 500 metros. Toda de sillares. Y además, su madre, su tía Asunción, tenía el Santísimo de... Ah, eso sí, iba con María Serrano, que es más joven que mi madre. Iban en las vagonetas de cerdos, y se traían con unas cajitas de plata, iban a Orihuela muy a menudo, y entre dos sábanas de hilo... Yo veía a una tía mía, que tú no la has conocido, la tía Amparo, pero la has oído nombrar. Mi tía Amparo Campos. Campos Montenegro. Sí, la he conocido, la he conocido. Campos Montenegro. Pues esa Campos Montenegro, yo veía que yo era muy joven, y a mí no se me dijo. A mí no se me dijo. Yo no sabía que el Santísimo estaba allí. Y yo la veía que en la habitación de la chica, de la sirvienta, esto se pasaba las horas muertas en la butallita. Yo le decía, fíjate, ahí está en una habitación oscura, interior, y ahí las horas muertas. Y luego, le dice un tío mío, mi tío Manolo, que por cierto era mi padrino, le dice mi tío Manolo, Asunción y que tú siempre le llamaban. Manolo Montenegro. Manolo Montenegro. Le dice Asunción Montenegro. Le dice, le dice Asunción, tú siempre has hecho unas comidas riquísimas, les has puesto el aceite que correspondía y todo. Dice, y ahora ver yo una palmatoria en la cómoda con aceite de lo menos tres dedos. Y no le ponía aceite a las comidas. Y no le ponía aceite a las comidas. Y le dice, Manolo, estamos en tiempo de sacrificio y eso. Pero nunca le dijo que el Santísimo lo tenía. Y entre dos hábanas de hilo, el Santísimo lo tenía. Tres años. Lo tuvo el Santísimo. Recuerda que fueran conociendo, cuando empiezan a ser asesinadas una serie de personas en Elche, además muy conocidas. Muy conocidas. ¿Lo conocen al mismo tiempo? O, es decir, al mismo tiempo que eso está sucediendo, ¿saben que ha muerto, que ha sido asesinado? Sí, sí. Nos levantábamos por la mañana con una tristeza enorme. Hoy siete, mañana seis. Sí, sí. Continuo. Eso es lo que continúo. Todos los días. Todos los días. Ocho, siete, seis, cinco. A la de Bruzal la han cerrado por eso, porque más bien se alegraba. Yo no lo creo. Y hay cosas que cuando... Yo no creo a la persona ni muy buena, muy buena, ni muy mala, tan mala. Vamos, es que un término medio es para mí. Pero se dijo y ella fue a la cárcel, a la liberación. Ya. A la cárcel. ¿Qué más recuerda de la guerra? ¿No le faltó comida? Pues recuerdo una cosa muy bonita de mi cuñado y de mi marido. Recuerdo una cosa muy bonita que venían a decirle que tenía... Gellors Lloret y su marido Adolfo Lloret. Recuerdo una cosa muy bonita que yo me ha gustado y le he dado gracias al Señor porque me la ha dado a conocer a mí. Que cuando venían para ejecutar a una persona en el cementerio como pelucas, etcétera, etcétera, venían... No, no, nosotros... Conmigo no cuentes. Conmigo no. Hacer lo que vosotros queráis pero yo, nosotros no. Ni uno ni el otro. Y un gesto muy bonito... Eso fue ya después de la guerra. Y un gesto muy bonito de mi marido que no dejó de contarlo porque como él no pudo ver a su madre porque lo llevaban para matarlo, no para encerrarlo. Ese era para matarlo. Enseguida. Y se habría dado un gran... Su marido pasó toda la guerra escondido y protegido por una familia... En un declive de los pesos. Por la familia de los pesos. De los pesos. Un declive le hicieron para estar allí. Pero el pobre... Un escondite. Un escondite. Un escondite. Y ahí estuvo. Mi marido tenía cierta altura y estuvo así. Que se le hicieron bambollas el día de la liberación cuando fue a poner al ayuntamiento la bandera. Bueno, total. Que... Que se me pregunta. Sí. Me hablabas de un gesto muy bonito... Muy bonito de mi marido y que como él no pudo ver a su madre... Cuando murió, ¿no? Pasaba el entierro por donde él estaba escondido y se daba de trastazos de ver a su madre que no le pudo dar más que un abrazo pero de prisa y corriendo. Entonces viene uno de ideas contrarias y le dice ¡Ay, yo! Tengo que mamar y morirse y yo como que tengo la idea que no tengo la idea de ustedes... Eso fue al poco de la liberación. Dice Yo no puedo... Se morirá mamare pero yo no puedo eso. Dice Sí que va usted a abrazarla. Dice Porque yo... Mire, casi no puedo contarlo. Dice Porque yo no pude abrazar a mi madre y usted va a abrazar a la suya. Y yo... No puedo contarlo. Ya, pero bueno pero lo hemos entendido perfectamente. Bueno... No puedo contarlo. Tranquila. ¿Qué oyó respecto a una señora que participó por lo visto en la quema de la imagen de la Virgen? Hace muchos años por lo visto oyó una versión. ¿Qué leyenda era esa? ¿O qué relato es el que escuchó? Pues que la Virgen no se había quemado pero sí que se había quemado porque en mi casa estuvieron yendo gente y gente, más gente diciendo hay asunción que tú nos vas a decir si la Virgen efectivamente se ha quemado si hay restos de la Virgen y si hay... Dice Muchísimos. Dice Por desgracia Muchísimos. Porque se pasaba las horas enteras ahí en el camarín y daba a analizar lo que ella creía que era de la Virgen y lo que todo y estuvieron en casa viendo mucha gente muy entendida y dijeron que no que la Virgen se había quemado que por desgracia la Virgen se había quemado. Pero, ¿oyó contar que una señora que murió antes de morir dijo que ella había querido quemar a la Virgen? ¿Qué historia era esa? Sí, sí, sí. No lo conozco. No oí decir más que... Cuéntela, cuéntela. Cuéntela, a ver. Más que... Pues mira usted, mira lo que te digo. No puedo contarla porque lo oí como si oyen cosas en la vida que no sabes. Ni quién lo ha dicho ni de quién lo has oído más que te lo han dicho a ti. Dice, fíjate qué coincidencias tiene la vida. Dice, si ha tenido fe pues mira habrá dicho lo que quise yo hacer con ella ahora lo he tenido yo. Pero es de eso, de esas cosas que no puedes decir fulanita murió quemada y ella quiso quemar a la Virgen. Lo que sí que sé decir que como vivía precisamente en el incendio en el incendio pues veía yo los cubos de gasolina y que animaban las mujeres a los hombres. Eso sí lo recuerdo así. Y que sí, y que don Julio María López de Orozco y que Ginés Ganga decían, qué barbaridad, que no se esperaban tanto esa tarde tan cruel. Ya. Bueno, ¿tiene algún recuerdo más de la guerra? Es decir, pasaron la guerra sin demasiadas dificultades, no les faltó tampoco comida porque encontró una escuela, por cierto, ¿no? Yo tenía todo. Yo al hambre no sé lo que es pasar hambre. Lo puedo decir, sí. Incluso mi padre se tuvo que venir de Madrid porque vivía en la calle Ancha San Bernardo y aquello fue un frente ya. Los obuses ya no los dejaban vivir. Y claro, se tuvieron que venir a casa. Y como mi casa era tan grande pues teníamos de evacuados, pues seis o siete evacuados. Teníamos de Málaga, teníamos de Murcia, teníamos, yo que sé, los evacuados que habían en casa. Pero estaba mi padre. Ya. Pero a usted le dan una escuela en guerra. Tenía quinto de bachillerato ya hecho. Yo tenía una gran amistad con una señora que se llamaba Matilde Camacho, inspectora de Murcia, muy amiga de Frasquitín Torregrosa, de parientes de parientes míos. Y entonces, pues yo estaba que no sabía qué hacer porque claro, iba a mecanografía y todo, pero no podía hacer nada. Estaba con un aburrimiento enorme. Y tuve una cosa que mi madre era muy inteligente. Y le decía yo, ay, qué aburrimiento. Siempre estamos tomando pero nunca acabamos de tomar. Poblaciones. Y digo, y están matando a todos los hombres. Y me contesta mi madre con su gran talento. Con que te quede uno para ti. Porque le hablaba de la desesperación de que oían la radio. Y mataron a hombres. Y la guerra estaba ganándose continuamente pero nunca se acababa de ganar. Pero nunca se acababa. Y yo estaba desesperada. Y la trataba muy mal injustamente porque yo la he querido mucho y ella me ha querido más. Y decía, ya hemos tomado tal, ya hemos tomado cual. Y yo le decía, bruscamente, yo le decía, siempre estamos tomando pero no llegamos al fin. No llegamos al final, ¿no? No. Pero le dan una escuela en... En fortuna. En fortuna. Me da la inspectora que era muy agradable. En la provincia de Murcia. Muy buena, muy buena. Me dijo que quería Archena, Molina o... O fortuna. O fortuna. Y elegí fortuna. Y me atendieron muy bien. Tuve unas alumnas que, bueno, yo no sé lo que es pasar hambre. Ya le... Los propios alumnos le facilitaban la comida, ¿no? Mucho. El primer amasijo del secretario era para la maestra. Sí. La maestra estaba encerrada. La maestra... La maestra en la Pepita. La que yo sustituí. La maestra titular, la pobre, estaba encerrada. Estaba encerrada. Sí, sí. Y luego, bueno, la guerra transcurre con una cierta normalidad. No hay ningún desenlace ya importante para la familia. Muy bien, muy bien. Me imitaban mucho a los baños de fortuna. Me regalaban figuritas de estas hasta un duelo que me regalaron precioso que se me rompió o me lo rompieron. Yo no rompí, pero me lo rompieron. Bueno. Y figuritas del gatito Félix y de todo. Muy mono. Y me hicieron pasar. Me daban unas grandes comidas que yo no sé de dónde las sacaban, pero a mí se me daban. Y luego, como a bastos lo tenía abajo y era una casa muy antigua en la que tenía yo habitación y escuela. O sea, que yo vivía en la misma escuela. Yo salía a la escuela, mi madre salía a recibir a las niñas porque yo aún no me había levantado. O sea, que vivió bien en guerra dentro de lo que cabe. Bueno, vamos a ver. Y termina la guerra, ¿cómo recuerda la liberación? ¿Le coge en Elche la liberación? Han hecho la liberación de una manera muy curiosa. Nos vamos a recoger, no porque necesitáramos mucho, porque a mi madre se le daba, no le faltó el aceite, con decirte eso, no le faltó el aceite para nada. Le faltaba que escaseaban la comida, pero no le faltaron grandes cosas. No pasamos hambre, esa es la verdad. En casa no pasamos hambre, pero no teníamos ni para dar a nadie ni nada. y de esas cosas que yo entonces ya conocía la familia de mi marido, porque mi madre da la casualidad de que fue madrina de tu padre. Y cosas que coinciden, los libros dirán que la casualidad no existe, pero a veces hay muchas coincidencias. Y resulta que nos vamos a, me dice mi cuñada que era mi cuñada ya luego, pero antes no éramos conocidas. En ese momento todavía no era su cuñada. Conocidas, sí. Y entonces dice Emilia, su cuñada Emilia, mi cuñada Emilia, dice, vámonos, que no hay en casa nada. Y Adolfo, nada, no me nombraban de Adolfo que le tenía que dar de comer ni pensarlo, no nos decían a nadie nada. Bueno. Estuvo escondido durante toda la guerra sin que lo supiera nadie. Sí, porque se pensaban que estaba fuera, en el frente, donde fuera. Y luego una anécdota de tu abuelo que me chocó mucho cuando iba el policía ese, Lillo, que era una persona no buena. Yo no digo mala, pero no buena. Y no sabe usted dónde está Adolfo Orts. Y dice, pues mira usted, qué bien lo hizo tu abuelo. Dice, mira usted. Lo tenía detrás en el declive ese. Dice, no lo sé, pero es que si lo supiera no se lo diría. Claro. Está hablando de su hijo, ¿no? Claro que sí. Está hablando de su hijo. Y qué anécdota iba a contar en los días anteriores al final de la guerra. Que se va con su cuñada, su amiga Emilia, entonces... Y estábamos igual, estábamos igual, esperando la liberación porque ya habíamos tomado Barcelona. Y nos quedaba ya por tomar Madrid. Ya era Madrid, pero se toma Madrid. Cuando nosotros nos vamos a carreterar por Valverde, íbamos por Valverde, y nos vemos un cabriolet, que hoy no sé si ustedes sabrán lo que es cabriolet, pero bueno, un cabriolet. Mis nietos no saben lo que es el cabriolet, pero yo sí. Y nos vemos un cabriolet que dice, vengan ustedes, monten. Y yo monté porque iba con Emilia y Emilia montó porque iba conmigo, si no, no hubiéramos montado. ¿De dónde? Suban ustedes, que hoy nos lleva a una habitación que... Tiene que explicar qué es eso de cambiar. ¿Qué es eso de cambiar? El cambio es que no había nada y la que hoy es mi cuñada, pues para cambiar y dar de comer en su casa, pues cambiaba y tenía unas manos de oro y hacían de cositas, de trapos, hacían unos pelelitos, unas batitas, todo que a las labradoras les gustaba mucho y le daban todos los de eso porque si no, ¿de dónde? Y dinero nada, no servía. Ya el dinero no lo querían, ya el dinero, ya cuando se tomó Barcelona, ya el dinero... El famoso dinero de Negrín. El famoso dinero nada, ya no querían. De Negrín, ¿no? Sí, de Negrín. Ese ya no se quería y entonces mi cuñada que eran muy mañosas, pues llevaban y hacían batitas y hacían pantaloncitos y cambiaban eso por comida. Bueno, y en total, ¿qué les pasa? ¿Encontra el cabriolet? Cuando encontramos el cabriolet, quieras que no, le digo, Emilia, vamos a subir y subimos y nos lleva a un almacén que sería más grande que este comedor, que lo tenía abarrotado, abarrotado de pilas de chocolate, de botellas de aceite, de... Bueno, aquello había con decirle que no nos pudimos llevar lo que nos daba. No, no, mire usted ya nos da para que la liberación no tarda tanto y en eso volvemos, nos llevan, dicen, no, no se vayan a pie en el mismo cabriolet, en el mismo cabriolet nos llevó un rato todo lo que nos dio. De paso ya explique lo que es un cabriolet, ¿qué es un coche, un carro? Pues es un carrito cuadradito con caballo y... Un cabriolet. Un cabriolet. Que se vinieron llenos de comida y de todo lo que quisieron, ¿no? Todo, de huevos, de aceite, de todo, de todo, de todo, lo que pudimos acarrear porque no podíamos acarrear más y nos vemos ya, cuando llegamos ya... ¿Fue entonces cuando les dan un conejo que se les escapa o eso son otras ocasiones? No, eso es en plena guerra, ahí es muy triste, un cabrito, eso es en plena guerra. Sí, que encima se les escapó el cabrito. Pero esto va a ser muy interesante porque se nos dio toda la comida y nos vimos ya la liberación. La marcha real tocando, el requeté, la falange, los hombres, el que no extendía el brazo le daban un trastazo y eso. Hoy es el día más grande, las campanas volteando, escalofriada, mi cuñada, escalofriada y yo también, con los pelos de punta, es que estábamos ya que no sabíamos ni lo que nos pasaba. Inmediatamente la liberación, pero es que fue la liberación de cuestión de media hora, es que fue, esto que es tu contar. Probablemente el 29 de marzo o finales de marzo de... Sí, sí, pero cuando veníamos de tener comida, que no había nada de comida en su casa, por lo menos, en la mía había para un poquito de algo, pero creo que en casa de tu tía Emilia no había de nada ya y llevábamos de todo, aceite, huevos, de todo. Y entonces, cuando ya llegaban, nos aproxima el cabriolet hacia el pueblo, pues ya la liberación. Las campanas volteando que quedaron, porque no quedó más que Santa María para voltear, las demás estaban quemadas y una alegría enorme. ¿Cómo recuerda a los días siguientes? Porque la gente se abrazaba, alguna vez me ha contado. La gente se abrazaba, como si yo qué sé, llorando, alguna gente llorando y otras, pues yo qué sé, una alegría muy grande, una alegría muy grande. Y gente, gente muy triste, huyendo también, gente huyendo muy tristemente. Mi padre y mi tío Pepe, los pobrecitos, eran republicanos de la idea de julio, fueron a la calle. Perdieron el trabajo en Telefonica. Perdieron, y los echaron. Y fue el conde de Casarrojas y mi tía a ver. Y el conde de Casarrojas, que es familia nuestra, bastante, llevaba el vallillo de llanos después que nosotros, pues dijo, Asunción, no hay nada que hacer. Tiene una mano negra que Pepe y Juan no entran. Bueno, mi padre ya se había muerto, no le hizo falta, pero a mi tío Pepe sí. Lo tuvo que resolver mi madre. ¿Cómo recuerda a Elche en los meses siguientes? Pues gente muy contenta y gente muy dolida y gente que se tuvo que marchar porque no podía hacer nada aquí. No se le daba trabajo. Usted entonces empieza a trabajar, el mismo día le ofrecen tres trabajos. ¿A mí? Sí. A mí. Yo sí que no tengo ninguna queja ni de liberación y hasta, ya está, no me correspondía que me hubieran tratado en guerra porque mis ideas no eran esas. Muy bien también. Ya. Darse la escuela en el momento que la pedí y en la liberación en el momento que con Manolo Peral fui a pedir trabajo, se me dio la escuela, se me dio la mutua y me colocaron, me colocaron en las oficinas centrales del ayuntamiento. Y empezó a trabajar en el ayuntamiento. ¿Y cómo encuentra el ayuntamiento? Muy bien, muy bien. Las compañeras muy bien. Solamente que yo estaba, era muy joven y como era muy joven pues tenía lo que el sufrimiento de la guerra tenía muy arraigado, muy arraigado sobre mí. Y a veces las compañeras pues no las tenía del todo, del todo, aunque Marisol y Sole, muy bien. Pero tenía otra que no la quiero nombrar tampoco porque hay que perdonar. Y el secretario del ayuntamiento pues decía cosas que a mí me molestaban. No quiero decir el pecado, pero vamos, me molestaban. Y resulta que les vino muy bien que yo dijera que me iba a hacer las oposiciones en el Madrid. Y lo que querían es facturarme. Porque yo entré en cinco minutos en el ayuntamiento. Bueno, y a partir de ahí normaliza su vida, sigue sus estudios, acaba a Magisterio. Entonces, cuando marcha a Ciudad Real con las monjas en Ciudad Real. En Ciudad Real. Un gran colegio. Sí, y ahí termina sus estudios de Magisterio. De Magisterio. Se casa en el año 45. Sí. ¿Y cómo conoce a su marido? ¿Su marido vuelve de la División Azul? Mi marido viene de la División Azul y conozco a mi marido que nos conocíamos mucho, pero no nos conocimos para ese momento de entablar y unir nuestras vidas. Y entonces yo, nace Mari Carmen y dice mi tía Azul, mi madre, dice, ellas han tenido una gran amistad, dice, debías de ir a darles la enhorabuena a las chicas por el nacimiento de Mari Carmen. Digo, pues sí, ya iré. Y yo no soy de estas de que cuando se me dice una cosa la hago en el momento, no. Cuando soy un poquito muy voluntariosa y cuando creí conveniente, pues yo creo que las cosas están a veces que si no, son cosas que son casualidades y no son casualidades. Pero bueno, el caso es que yo voy a darle la enhorabuena y ya a las nueve, todo que llama la atención hoy día, a las nueve yo tenía que estar en mi casa con mi madre, que ya vivíamos mi madre y yo. Y dice, Asunción, que no se te haga más tarde. Yo, pues a los dieciocho y diecinueve años y veinte se me podía ver un poquito. Y nada, y mi madre a las nueve me quería tener en casa, todo lo contrario, que tengo nietas que van a las seis de la madrugada y a las siete. Los tiempos están cambiando. Pero en fin, los tiempos cambian. Y yo a las nueve tenía que estar. Y me levanto de la visita, que era una visita lo que les hacía, me levanto y les digo, Ale, Emilia Amparo, que yo no quiero darle disgusto a mi madre, ya a las nueve tengo que estar allí. Espérate que te acompaña uno, porque el otro estaba en Rusia, mi cuñado estaba en Rusia. Y dice, ahora viene Adolfo y te acompaña. Y ya no me dejó de acompañar. Pero ya había vuelto de la división azul. Se casa en el año 45, en marzo del 45, me parece que es. Sí. ¿Recuerda la fecha de la boda? Sí, la boda nos casó don Filiberto. El 30 de junio de 1945. Nos casa todavía sin hacer la iglesia, sin restaurar la iglesia, en la misma capilla. En el año 45 todavía no estaba restaurada. Nada. La capilla, me casé en la capilla de la comunión. Y allí me cantó el Ave María, Charín, que en gloria esté, que tenía una voz preciosa. Y me arreglaron. Pero se casa de luto. Y me casó de luto, no, porque querían que me casara con mantilla. Y claro, lo más adecuado que yo vi, yo quería casarme de blanco, como es natural, que yo me casé muy ilusionada y quería de blanco, pero ni mi madre ni mi marido querían. Y se empeñaron en que me casara de mantilla. Que luego los vamos a llevar al dormitorio para que vean cómo no... el retrato de la boda. Naturalmente. Bueno, vamos a ver. El retrato de la boda. Y cuéntanos, ¿tuvo cuatro hijos? Cuatro hijos y nada más. ¿Qué podría contar? ¿Qué recuerdos tiene de su marido? Magnífico. Magnífico, magnífico. Un hombre muy moral, muy humano, muy inteligente, que en su momento oportuno no pudo estudiar porque él no solamente recuerdo haber tenido muchas cartas, pero las únicas que recuerdo que guardo, que todavía las tengo, después de 28 años que ha muerto, es la del Gómez de Aranda, que me da el siguiente pésame, diciendo que la había dejado, vamos, impresionadísimo, porque, primeramente, que no se esperaba que hubiera muerto tan joven. Y luego, aparte, de que la inteligencia de él era felicísima, que las circunstancias que le impidieron estudiar una carrera de las más difíciles, la que le hubiera dado la gana, ingeniero de caminos o lo que hubiera querido, pero que no solamente haber estudiado esa carrera, sino que hubiera triunfado en ella y que esperaba haber tenido unos horizontes y que, con la templanza de su carácter, vivió siempre alegre y siempre haciendo feliz a los de su alrededor y que nunca se quejó y que era una gran persona. De mi marido recuerdo eso. Una gran inteligencia que en su momento oportuno, como él me decía en la carta y que la tengo, pues resulta que no pudo estudiar lo que él quiso, nada menos que ingeniero Nadal, porque multiplicaba por tres cifras de memoria. de mi marido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video